Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Recomendaciones a la población ante incremento del caudal del río Rimac. Amigo Chalaco, el Gobierno Regional del Callao, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Callao, te informa. Si tu hogar o centro de trabajo se ubican cerca a la ribera de un río, presta atención a las siguientes medidas de seguridad, ya que puedes encontrarte en una zona vulnerable. Infórmate si en la zona hubo desbordes del río, pues los suelos pueden haberse debilitado y ocasionar derrumbes. Identifica y solicita a la autoridad local las zonas de seguridad o de refugio temporal. Conoce las diferentes rutas de evacuación señaladas por las autoridades. No arrojes basura a los ríos, canales o drenajes, pues ello hará que su cauce natural se vea obstruido, haciendo que el nivel del agua se eleve hasta inundar una zona. Revisa las instalaciones e infraestructura. Grietas o manchas de humedad pueden indicar estructuras debilitadas que deben reforzarse. No olvides promover y participar de la elaboración del plan de contingencia de tu localidad, en coordinación con las autoridades locales, frente a un desborde o inundación. No olvides tener lista tu mochila de emergencia. Infórmate permanentemente sobre las condiciones de los ríos. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.